Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Patch66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Púrpura, gente, tenemos nuevas filtraciones, rumores, leaks, de todo, porque Q se volvió literalmente loco, Q dijo 3 acertijos, tenemos 3 nuevos acertijos, 3 nuevas pistas de Q sobre lo que se va a venir en el DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura. Aparte tenemos nueva información oficial, nuevos avances o nuevas noticias de lo que se va a venir en forma de noticias para Pokémon, así que tenemos muchas cositas de las que hablar hoy Antes de comenzar, deja un pedazo de like y suscríbete al canal, como siempre, para seguir apoyándome Y chicos, empezamos por aquí con Evipuid, que ya sabéis que es nuestro informador filtrador de Japón, que siempre nos trae cositas que van sacando en Japón, enseñando en Japón Y tenemos esto de aquí, que nos dice El próximo número de Pokémon Fan es sobre el DLC, no sé exactamente que es de Pokémon Fan, será como una revista, un noticiario, no sé, algo escrito en papel Porque ahí está en blanco y negro, parece como un periódico, ¿no? Más que una revista, porque está en blanco y negro Y bueno, tenemos aquí pues el logo del DLC, el logo de Escarlate y Púrpura, la vestimenta de la primera parte del DLC, la vestimenta de la segunda parte del DLC Muchísimas letras, creo que aquí está el precio incluso, porque pone 85, no sé si será el precio o algún tipo de fecha, yo creo que el precio porque pone 85 Abajo pues estará toda la información que se sabe hasta ahora, escrito en japonés o en chino Y tenemos como, bueno, pues como un juguete aquí desprecatito, que sale como de la Pokeball, algo por el estilo, a lo mejor te lo regalan por reservar el DLC No lo sé, pero a lo mejor cuando salga este noticiario o esta revista o este periódico, hay nueva información Así que estaremos atentos porque igual liquean o filtran o dan alguna pista sobre las cositas nuevas que nos van a llegar en el DLC Así que estaremos atentos al Pokémon fan este Y aquí tenemos también nuevo banner, chicos, ya sabéis que habíamos traído uno, que era un poco distinto, pero bueno, en esencia era lo mismo Había dos personajes, un poco de información, letras, tal, 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 el logo del DLC y el logo de Escarlata y de Pokémon Púrpura O sea, el logo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, aquí lo tenéis, bueno, pues también está chulo ver los DLCs y cómo van un poquito en Japón Que es, pues, el mercado al final más importante de Pokémon Ya están moviendo un poquito el avispero porque yo creo que este mes, o si no, a principios de agosto tendremos nueva información por fin de los DLCs Y chicos, ahora sí, vamos con Q porque literalmente ya os digo que se volvió loco O sea, dijo, es fin de semana, estoy contento, de hecho lo dijo en algún tuit que le preguntaron y él contestó porque tanta información Y él, bueno, es fin de semana y estoy feliz hoy y os voy a dar cositas, ¿no? Para empezar, publicó esta encuesta, que estáis viendo aquí Puso, Kono Lihun Fake ¿A qué generación? Porque bueno, si lo traduces con el traductor de Google lo pone del japonés Entonces pone, Kono Lihun Fake, ¿a qué generación? Y pone Kanto Hoenshino y esto que está aquí en letras japonesas pone otros, pues como otras generaciones Nadie sabe qué significa esto, pero después tuiteó esto que estáis viendo aquí, chicos Fasuto, R Fake, dos puntos Y pone un cuadradito lila, una flecha y cuadradito verde Y pone Da Reda Esto muchísima gente, bueno, obviamente está hablando de una futura o de una próxima R Fake O sea, forma convergente de estas, tipo Wiglet o Totscruel Ya sabéis cuáles son, las que se parecen al Pokémon original Pero no tienen nada que ver, son otro Pokémon completamente distinto Entonces, todo el mundo está diciendo que Bueno, pues R Fake, vale Pero ¿qué se está refiriendo con lila a verde? Porque hay varias opciones, ¿no? Puede ser que sea un Pokémon de color lila Que su forma convergente vaya a ser un Pokémon verde Puede ser que un Pokémon de tipo Veneno vaya a tener su forma convergente de tipo Planta O puede ser, que mucha gente también lo está diciendo Que un Pokémon lila, que en su forma Shiny sea verde Sea ese Pokémon el que va a tener una nueva forma convergente Ahora vamos a ver lo que está poniendo su Silver Tart y Light 88 Que siempre son los investigadores y lo que nos descubren un poco Y nos hacen adivinar los acertijos de Q Así que vamos a ver, por ejemplo, primero A SoulSilver A Porque nos dice Recapitula el tiempo de los acertijos O sea, vuelven los acertijos Spoiler Creo que esta encuesta nos pregunta ¿Qué generación es el R Fake de Q? Ya que pone Canto, Joensino u otro También puede haber insinuado que se convertía en algo comestible O tal vez solo estaba bromeando También respondió una jeringuilla Cuando se le preguntó si el R Fake era Poipol o Whimsicott Lloraría histéricamente si una gana de él recibe un R Fake Por último tuiteó Bueno, pues unas letras japonesas En uno de sus acertijos anteriores Esos caracteres exactos provienen de la palabra Shaga Que tiene algunos significados interesantes y relevantes Y nos pone aquí, pues una tablita Lo que se refiere Shaga en otros idiomas Y por ejemplo en español significa lirio Que lirio, bueno, es una planta Pero también es el último líder de gimnasio De Teselia Que es de tipo dragón Y por ejemplo En inglés, brasileño y portugués Se traduce a Dryden Que viene O sea, que tiene que ver también con el dragón Entonces Puede ser Que la forma Que la nueva R Fake O que el nuevo R Fake Tenga que ver con el tipo dragón Ya sea Que su tipo original es el dragón O que al convertirse O sea O que el R Fake Vaya a ser De tipo dragón Puede ser Porque tiene ahí que ver Lo de Shaga Lo de estas letras japonesas Tiene que ver Con el tipo dragón Y nos sigue diciendo Susilbertad Spoiler Desglose Del nuevo acertijo de Q Comienzan nuevos juegos de acertijos Tres en total Prepárate Y nos dice Uno Rápido Falso Que es púrpura Pero se vuelve verde Fasuto Están diciendo que significa Rápido O primero Porque hay errores de traducción Como siempre Ya que nos dice Estos podrían ser los colores Literales O tal vez solo los tipos Lo que yo os dije antes De tipo veneno A tipo planta O que Pokémon púrpura Pueda convertirse en algo Completamente diferente Pero se ve igual Pero ahora es verde También el rápido Es interesante Tal vez sea una pista De que el Pokémon morado original Es rápido O se convierte En algo rápido Cuando se vuelve verde Pero Algunas personas Han dicho que rápido Podría traducirse como primero Entonces primero ¿A qué se puede referir? A la primera generación Entonces Secans A uno de los primeros De cualquiera Dex O sea de cualquier Pokédex Un inicial de De tipo planta De cualquiera De cualquier Dex No se sabe Pero Fasuto Están diciendo que significa Rápido Y que el R-Fake Pasa de lila A verde No lo sé Ya sabéis que Q Siempre sus acertijos Son muy complicados Pero a mí me encanta Verlos Porque cuando se revele Lo que es Venimos al acertijo Y decimos Mira lo que nos estaba Queriendo decir Y así vamos entendiendo Un poquito más La mente perversa Que tiene Q Que le encanta Jugar con nosotros Claro porque Sus libertad Nos dicen Puede traducirse Como primero Por lo que tal vez El lunes De primera generación O sea Sea de primera generación Pero al mismo tiempo Los dos últimos R-Fakes Fueron de generación 1 Por lo que tal vez Se ramifiquen ahora No lo sé Porque también Las formas regionales Muchísimas Son de primera generación Entonces No sé si eso Tendrá que ver Con que ellos no vayan A sacar más R-Fakes De otras generaciones No lo sé Aunque claro El primero podría ser Simplemente Q Diciendo que es el primer acertijo Porque como iba a poner 3 Dijo primero Este Pero claro Es que hay errores de traducción Siempre Y se pueden interpretar De muchísimas maneras Ya que nos dice Mucha gente cree que es Arbok Que puede convertirse En una especie de enredadera También podría ser Por ejemplo Arbok Que su R-Fake Fuera de tipo planta Y fuera una enredadera De un árbol Y ya está Pues un R-Fake Y aparte cuadra De lila a verde Y después nos dice Pero también Glicard Y Ipon son púrpuras Y ya sabéis Que hubo muchísimos Muchísimos rumores De que Glicard y Ipon Iban a obtener Algo en el DLC Nueva evolución Nueva Un R-Fake O una forma regional Convencional Como conocíamos No se sabe Pero Glicard y Ipon Algo van a tener En el DLC Hay muchísimos rumores Al respecto Y después Q Tuiteó esto Horario La segunda En dos días Y la tercera En cuatro O sea Que en dos días Nos dirá Segundo acertijo Y en cuatro días Y en cuatro días El tercer acertijo Así que vuelven Los acertijos de Q Semanales Ya casi diarios Eso quiere decir Que él sabe Que dentro de nada Hay nueva información O sea Literal Siempre que se pone Muy activo Q En redes Es que va a haber Nueva información O Pokémon nos va a decir Cosas Así que estoy Bastante Bastante emocionado Chicos Y hay otra gente Como Light88 Que apuesta Que este refake Va a ser Beluza El Pokémon este Bueno pues El pez este De última generación Ya que nos dice No creo que sea un Pokémon Que va de veneno a planta Probablemente sea una trampa Pensar en esto También está haciendo un comentario De que es rápido Aquí está su respuesta Entonces Si echamos un vistazo A los nuevos Pokémon De Paldea Solo hay uno Que pasa de púrpura A verde Cuando cambia a Shiny Y es Beluza Entonces probablemente Es una refake Y una contraparte Al mismo tiempo Bueno chicos Pues decidme que pensáis En los comentarios Yo la verdad Que apuesto más A que pueda ser Arbok o Ekans Básicamente porque Lo que dijimos antes Los dos refakes Son de Tanto Wigglet Como Totscroll Son de primera generación Y creo que seguirán Un poco más Con la primera generación Ya sabéis Por el rollo De la nostalgia Y todo eso Que le encanta a Pokémon Así que chicos Esto es todo lo que se sabe Hasta el día de hoy Mañana tendremos seguramente Nueva información Todo este fin de semana Tendremos información Así que atentos al canal No os perdáis ni un vídeo Suscribiros Activad la campanita Dadme muchísimo amor Que lo necesito Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like Y una suscripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!